Y luego del asesinato de dos miembros de las disidencias de la FARC por parte de la guerrilla del ELN en el municipio de Tame, el cual las autoridades encontraron un dron en uno de los bolsos, la Policía Nacional inició las investigaciones para verificar qué iban a hacer estos guerrilleros con este dron. La Policía Nacional en el departamento de Arauca confirmó que se han incautado varias armas de fuego y se han capturado varias personas. Las autoridades investigan qué iban a hacer los dos guerrilleros que murieron en el municipio de Tame y que transportaban un dron. Ya con esto completamos siete armas de porte ilegal, varias capturas, se está haciendo un trabajo. Yo creo que lo que se incautó y se encontró a esta persona cuando estaba lesionada en el bolso. Yo creo que es muy importante porque es bastante armamento que se encontró. Dos pistolas, una UCI, estamos verificando lo del dron, qué estaban haciendo con él, lo estamos verificando porque en su poder llevaban un dron precisamente esta persona en el bolso. Entonces lo que estamos haciendo es verificando, estamos trabajando. Los cascos urbanos vuelvo, repito, los tenemos priorizados. Saravena, Arauquita, Arauca, con nuestros encares. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con nuestro ejército nacional para hacer contención. Vamos a seguir trabajando y dando resultados. Esperamos dar unos resultados prontos y seguir haciendo estas incautaciones de estas armas. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, la rápida reacción logró incautar el bolso con armas de fuego antes que lo hurtaran. Porque sacamos estas pistolas y este miniuso de una forma u otra, fue por la reacción pronto que la gente llamó al 1, 2, 3 y la segunda que llegó al cuadrante muy rápido porque realmente ese bolso se hubiera podido perder o lo hubieran cogido muy rápidamente porque representa una gran cantidad de armas que pueden hacer daños. Ahorita el objeto con estas armas, con nuestra fiscalía, es haciendo toda esta parte balística y forense para identificar qué armas están comprometidas en más homicidios. Y yo pienso que vamos a darnos resultados positivos con los laboratorios forenses. El alto oficial señaló que las dos personas que portaban este bolso con armas iban de tránsito por el municipio de Tame. El contexto en lo que sucedieron los hechos. Estas personas, lo que tenemos por información, estaban en tránsito. Ellos venían de un centro poblado, iban para otro centro poblado y fueron abordados en el municipio de Tame directamente. Fueron atacados, o sea, avaliados y asesinados por lo que ya interpretamos y se ha podido observar hasta el momento, porque en este momento se está haciendo la inspección judicial, se está haciendo la inspección de los cadáveres que les dispararon, hay unos que tienen las lesiones por la espalda, uno de las dos personas. Y el otro pues también está lesionado por un lado, cayó de la moto. Entonces, esto debe estar claro que esto es un enfrentamiento entre el EN y Gabor aquí en Arauca, totalmente, que llega a cascos urbanos. Pero lo que estoy de resaltar es el resultado que se tiene las armas de fuego y que ya se le tenía la orden de captura. Estamos trabajando, proveece que este delincuente, esta persona, ya tenía la orden de captura por extorsión, ya por el modo de habla Arauca y con habla de ejército. La confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC son las causas de las dos personas asesinadas en el municipio de Tame.